Adorado sea Jesucristo, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este tema se llama Descubriendo Realidades. Y voy a empezarlo con la lectura del Salmo 108, verso 4. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Tocaré para ti en las provincias, pues tu amor va más allá de los cielos y tu verdad alcanza hasta las nubes. Alerta, no te engañes, creyendo que con solo creer y proclamar el nombre de Cristo, proclamando que Cristo es el Señor de señores, Rey de reyes, Dios de Dios, es suficiente para entrar en el reino de los cielos. No basta. Este es el primer paso, pero creer en Cristo va más allá. Creer en Cristo es obedecerle, significa identificarse con Él en su gran amor y obediencia a su eterno Padre. Cristo nuestro Señor nos ganó la salvación con su muerte en la cruz. No fue nada fácil. Pero nosotros tenemos que conquistar dicha salvación. Ya está la salvación lista para que nosotros nos la apropiamos, la conquistemos, obedeciendo a Dios todos sus mandatos que están en el Evangelio. La pedagogía de Dios con su pueblo de Israel fue enseñarles a luchar por la tierra prometida. Les prometió darles una tierra próspera que emanaba leche y miel. Y cumplió su promesa, pero la tierra no estaba vacía. Estaba poblada por gente pagana e idólatra. Y ellos tenían que conquistarla. Él les prometió que si obedecían y eran fieles a Él, Él les daría la victoria. Y Él cumplió su promesa. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14, Cristo nos dice, Entren por la puerta angosta. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la ruina. Y son muchos los que pasan por Él. Creen que la salvación es bien fácil. Ellos creen que ya están salvos. Que no tienen que obedecer a Dios. No tienen que hacer nada más que creer y confesar a Cristo. Ese es un paso grande, gigante, podemos decir. Pero no está totalmente la salvación en esa actitud. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso es el camino que conduce a la salvación. Y qué pocos son los que pasan por Él. Eso nos dice Cristo en San Mateo 13, 14. En San Mateo, capítulo 8, versos 21 y 22, Cristo nos dice, No basta, no basta con decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Obedecer a Dios significa vivir el Evangelio con todos sus mandatos. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Perdonar a los enemigos, orar por ellos. Pero hay en el Evangelio de San Juan un mandato más tierno y amoroso. Coman mi cuerpo, beban mi sangre. Se ve que no es una invitación si quieren, sino un mandato. Coman mi cuerpo y beban mi sangre. En verdad les digo que si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. La transustanciación del pan en el cuerpo de Cristo y la transustanciación del vino en la sangre de Cristo se realiza únicamente en la celebración eucarística por un sacerdote consagrado a Dios. En las sectas, o sea, los cristianos, lo que les dan no es comunión, no es el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo. Es una galleta o una forma de harina con jugo. Es un símbolo, no una realidad. Comunión es unirse con Cristo vivo, Dios de Dios. Adherirse a Él en un compromiso sagrado de amor y fidelidad. O sea que la hostia consagrada es verdaderamente el cuerpo de Cristo. El vino consagrado es verdaderamente la sangre de Cristo. Los que comulgan en gracia de Dios tienen segura la salvación y la vida eterna. Para vivir la gracia de Dios hay que confesarse con un sacerdote católico, ortodoxo o vicentino, que cumple con el mandato de oír confesiones y dar el perdón de Dios. Al que la gente busca, lo que la gente busca al acercarse, al confesionario. Juan 20, 21, 23 Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados serán perdonados. Y a quienes los retengan serán retenidos. Que Dios los bendiga.